Muy buenos días, el saludo para las personas que a partir de este momento se conectan con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago 7 AM en este sábado 18 de mayo del año 2024. Saludando a la gente que nos ve a través de diferentes dispositivos digitales y por supuesto a partir de ese momento cuéntenos desde qué parte del mundo nos está viendo. Vamos a comenzar a desarrollar la información porque el día inmediatamente anterior un reconocido dirigente del partido Cambio Radical en el Valle del Cauca en Colombia ha reafirmado y además a través de un documento que se ha notificado el Consejo Nacional Electoral que la posición de Cambio Radical en Cartago, partidos a los cuales pertenecen la concejal Sandra Alzate y Ana Alexandra Quintero, se declaran en independencia. Veamos la nota. Lo mismo que le voy a decir a usted, lo dije ahorita a los honorables concejales, que Cambio Radical quiere construir por iniciativa de la concejala Sandra, dijimos vamos a construir con toda la comunidad cartagüeña, queremos hacer parte de la construcción positiva en este municipio. Esa es la principal razón por la cual Cambio Radical pasó de ser un partido de oposición a ser un partido de independiente. El partido Cambio Radical ya decidió que es un partido en independencia, aquí en Cartago. Ella debería temperarse a que es independencia, pero si ella a título personal va a llevar la contraria y va a ser oposición, está faltando a lo que el partido ha decidido, porque hoy somos declarados en independencia. Avanzamos con más información a esta hora y es que la Asociación Defensora de Animales ADA está realizando una rifa, una rifa con el objetivo de recoger recursos para el sostenimiento de este albergue animal, pero además para poder también pagar la cuenta de la atención del canino Toby, que fue infortunadamente lesionado con arma blanca al inicio de esta semana. Veamos la nota. Yo le hago un llamadito a la comunidad en general para que nos colaboren con este caso y a la vez aprovechen porque vamos, como aún nos quedan más o menos 400 boletas de la rifa del Día del Padre de dos millones de pesos en efectivo y un televisor, pues yo le pediría a la comunidad que me apoyen así con la boletica, donde vendamos boleticas, podemos utilizar ese dinero para pagar en la clínica porque, vuelvo y le reitero, la cuenta quedó de un millón y algo. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro Centro de Diagnóstico Automotor JID te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11, número 1082, barrio El Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de Diagnóstico Automotor JID. Continuamos con más información a esta hora y es que el concejal Felipe Medina tuvo la oportunidad de participar en la celebración del Día del Maestro, actividad liderada por el gobierno de la ciudad. Dialogamos con él y esto nos contó. Un evento muy importante, una actividad muy importante que se realiza dentro del marco de las actividades de bienestar que ofrece la Alcaldía Municipal para el cuerpo docente y directivo docente. Hoy nos encontramos en un evento que se llama Talento Maestro, es un evento muy bonito en el que se exalta la labor de maestros destacados, de docentes destacados dentro del año electivo y se les hace un reconocimiento delante del resto de los profesores que integran las instituciones educativas de Cartago. Es una fiesta, es un momento para que los profesores se encuentren, se desestresen, salgan de su rutina, salgan de la dura labor que es el ser docente, el enseñar y pasen un rato agradable. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estudiar en el CEIM? Que en poco tiempo podemos capacitarnos para estudiar la carrera que queremos. Y no solo eso, las facilidades de pago, además sus horarios son flexibles y nos da tiempo de estudiar y trabajar. Y está certificada, contamos con su respaldo y calidad. En el CEIM siempre estamos innovando. Sí, cada día nos brindan nuevos y mejores programas. Definitivamente el CEIM es la institución perfecta para crecer como profesional. www.ceim.edu.com Gracias por continuar con nosotros y nos trasladamos para la Perla del Otún, porque allí la Policía Metropolitana de Pereira dio un duro golpe en el marco de la Operación Cronos. Veamos la nota. Hemos capturado a estos delincuentes que venían desde Medellín a hurtar en establecimientos de comercio en Pereira. Coronel, felicitaciones, mil y mil gracias. Y contémosle un poco más a los pereiranos detalles sobre esa operación. La Policía Nacional a través del desarrollo del horizonte de investigación criminal e inteligencia desarrolla la Operación Cronos a través de la cual se captura a tres sujetos de la ciudad de Medellín. Uno es notificado en la cárcel de la Ceja Antioquia y estas personas se dedicaban al hurto de elementos de valor de las personas, también seleccionaban sus víctimas, revisando los relojes de alta gama que portaban. La Policía Nacional siempre está actuando en contra del multicrimen y vamos a seguir siendo contundente frente a estos hechos que afectan la seguridad ciudadana. Coronel, cero tolerancia frente a la delincuencia. En Pereira quien la hace, la paga. Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la Plaza Campesina. Avanzamos con más información a esta hora y es que gracias a las cámaras de seguridad con las cuentas, la Policía Nacional en el municipio de Palmira se tuvo la oportunidad de detectar el momento en el que entregaban un arma y ello permitió entonces la captura de varias personas por este hecho. Veamos la nota. Yo soy Padre. En el marco del nuevo servicio de policía orientado a las personas y territorios, personal adscrito a la estación de policía Palmira realizó la captura en Florencia de dos personas, una femenina y un masculino, en el sector de San Cayetano, en el municipio de Palmira. Luego de un proceso de seguimiento a través de nuestro circuito cerrado de televisión establecido en la central de radio, se pudo establecer que estas personas se movilizaban en una motocicleta portando un arma de fuego tipo revólver. Se activó inmediatamente un plan candado en el municipio donde se dio captura de estas personas y fueron puestas a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación por del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Invitamos a la ciudadanía a que sigamos denunciando a la línea de emergencia 123 los diferentes casos tanto de comportamientos contrarios a la convivencia o delitos que nos aquejan esta ciudad. Muchas gracias. En Soter lavamos y desinfectamos tu casco con vapor y ozono. Además usamos productos ecológicos y biodegradables. Encuéntranos en Cartago en la calle 11, número 1068. También tenemos servicio a domicilio, así que comunícate al 313-547-6370. Seguimos con más información a esta hora y es que Diplomacia Digital es el nombre de un libro que lanzó un escritor de la ciudad de Cartago. Esta semana en la Cotecnova tuvo la oportunidad a este hombre de enseñar este importante libro que por supuesto será una herramienta que compartimos con ustedes a esta hora. Esta investigación es el resultado de la observación en estricto sentido como cualquier investigación, pero fundamentalmente sobre la base del reconocimiento de la incapacidad de los estados para poder atender la satisfacción de los intereses nacionales y de ejercer soberanía en este caso desde un concepto que nosotros acuñamos como soberanía digital. Eso se da como resultado de la falta de entendimiento de todos los actores internacionales, del reconocimiento de lo que ellos opinan o piensan y sobre todo del reconocimiento del proceso de la era digital en época de globalización. Es decir, nosotros pretendimos hacer un vínculo causal entre lo que es la satisfacción del interés nacional en términos generales para poder posicionarnos como un estado a nivel internacional, como una región a nivel local y como, en este caso inclusive, Cartago a nivel territorial. A propósito de la vocación de este libro, que es digital y de los elementos que les mencioné con anterioridad, el libro lo van a poder conseguir de manera gratuita a través de la página web de las instituciones aliadas en este proceso investigativo Cotecnova, Universidad del Valle, Universidad Cooperativa y Uniminuto. Lo podrán encontrar en repositorios especializados y también en los repositorios de las diferentes universidades ubicadas en el territorio nacional. De manera que los invitamos a que ustedes puedan participar inclusive de este evento a través de nuestro vínculo web de transmisión a través de YouTube y seguirnos en todo lo que tiene que ver con este proceso a través de los medios tradicionales de comunicación como Noticias Cartago, que amablemente considero este como un evento importante para cubrir y poderles participar a ustedes del mismo. Con RIFO Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones, hermosa vivienda para estrenar amoblado de tres habitaciones y un automóvil para el Kia Picanto modelo 2024. Premios anticipados, Moto Victory Live y Moto MRX 125. Premios diarios por valor de un millón de pesos. Premios todos los sábados por valor de dos millones para boletas canceladas y premios por abonos. RIFO Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. RIFO Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Avanzamos con más información a esta hora y es que la gobernadora Dilian Francisca Toro impuso banda a la señorita Valle Miss Universe 2024. Veamos la nota. Bueno, estoy muy feliz de representar a todos los vallecaucanos porque llevo ocho años trabajando en procesos de inclusión y eso es lo que quiero llevar a Miss Universo Colombia el próximo 2 de junio. Llevamos junto con la gobernación del valle y entidades privadas trabajando durante ocho años alrededor del Valle del Cauca, especialmente en la industria de la moda, donde cambiamos paradigmas. Entonces diría yo que mi mensaje a Miss Universo Colombia es totalmente de que el Valle del Cauca tiene que ser y es el departamento más incluyente de Colombia. Total, aquí somos mujeres absolutamente pujantes. Admiro a todas las madres que se levantan todos los días como madres comunitarias, en los procesos de comedores comunitarios. Eso es lo que tenemos que mostrar ante el mundo y ser ejemplo no solo en Colombia sino a nivel internacional de que estamos hechas las Vallecaucanas. En Comercializadora Bonanza encontrarás un amplio portafolio de servicios financieros sin papeleo, sin data crédito y con aprobación en 24 horas. Podrás encontrar servicios como venta y financiación de SOAT, revisión técnico mecánica, licencias, llantas, celulares y créditos de libre inversión. Encuéntranos en la carrera tercera número 1130 local 1, teléfono 323-359-4533. Síguenos en nuestras redes sociales como arrobabonanzacartago. De esta manera hemos llegado a la parte final del informativo digital Noticias Cartago en este sábado 18 de mayo del año 2024. Hoy es un día en el que queremos recordar a un hombre, Andrés Felipe Llano Calvo. Un hombre que desafortunadamente fue ultimado en el año 2008 por actores sicariales que operaban en la ciudad en ese momento. Andrés Felipe Llano Calvo se caracterizó por ser un poeta, un hombre enamorado de la vida y por supuesto un hombre enamorado de la verdad. Desde este medio de comunicación siempre lo recordaremos y por supuesto a Rubén que es su hermano que siempre ha buscado justicia durante todos estos años y a su familia. Nuestra voz como siempre de solidaridad y sabemos que Felipe donde está sin duda alguna continúa inspirando la verdad y la abeduría y ese control ciudadano en toda la comarca norte de Vallecaucana. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana, nuestra cita el próximo martes a las 7 de la mañana. Somos Noticias Cartago, Periodismo Ciudadano. Sollt-Ascarllanoes A las 6 de la mañana. I Fuji. A W Gracias por ver el video.